Oiga bueno pues ya a las 10 con 35 minutos a través de la bestia grupera el 103.5 FM En este momento estamos bien acompañados aquí en la cabina de la bestia grupera el 103.5 como te digo Porque se encuentra conmigo nada más y nada menos que... ¡Sultana de Norte! Ándale pues oiga que gusto, que placer saludarlos nuevamente Es un placer de verdad el hecho de que se encuentren con nosotros en este día Que estén acompañándonos y sobre todo que vengan a traernos información buenísima Y nombre, nombre, todo lo que tenemos para todos los radioescuchas del 103.5 es muy muy importante Está bien Chukis esto que se viene Porque hay que decirle que el próximo 14 de febrero nuestros amigos de Sultanes del Norte Le van a poner el romanticismo por supuesto aquí a nuestra estación de 11 a 12 de la tarde Para que usted vaya preparándose, para que usted vaya pidiendo por ahí las canciones románticas Que más le agradan de nuestros amigos de Sultanes del Norte Pero bueno, en ese momento me da muchísimo gusto saludarlos Bienvenidos como siempre, esta es su casa Y siempre, siempre vamos a estar con las puertas abiertas para todos ustedes Así es que pues, a saludar al público Pero no para ahí yo pienso Así es, de hecho andamos un poquito desvelados Porque sí, sí, estamos trabajando duro en la nueva producción de Sultanes Anoche pegamos una buena ensayada y yo creo que de aquí hasta el 21 que se llegue el día ¿No? Porque Mota Así es, ya el 21 como dijimos anteriormente El día 21 de febrero iniciamos grabación allá en la ciudad de Los Mochis Y pues estamos preparando, se está preparando el material para Tenemos que mandarlo para Houston que ellos nos digan De todos los temas que estamos preparando Son en total 21 pero tenemos que sacar 13 Quiero mandar un saludo a nuestro gran amigo Mario Ortega El baterista, nuestro gran amigo nos está escuchando ahorita en Estados Unidos Señor Cándido También para Cándido Ya le dijimos que por medio de las redes sociales se enterara de la entrevista ahorita Como dijimos, estamos preparando cosas muy buenas Algunos covers, pero ya saben He hecho garras en la mano de Sultanes del Norte ¿Dónde podemos estarnos enterando de todo lo que acontece, todo lo que está aconteciendo con Sultanes del Norte? Pues como dijimos anteriormente en todas las redes sociales En la página oficial En la página oficial Sultanes del Norte punto com punto MX Sultanes del Norte punto com punto MX Punto MX Que de hecho por acá ya acabo de ingresar a la página Y muy muy bien, felicidades de verdad Hay mucho material para todos los seguidores Muchas gracias, muchas gracias Ahí créanme que se van a sentir muy pero bueno como pez en el agua ¿no? Sí pues este, en realidad oiga, queremos agradecer a esto Y hermano de mi compadre Iván Barreras aquí Pues están haciendo un relajo Y sí se siente un apapachado por tanto público ¿no? Que ahorita la gente que anduvo con nosotros en aquellos tiempos bailando que eran chamacos Pero como vienen tiempos buenos Con el favor de Dios vamos a empezar a revivir todo, todo eso Que, que, todo ese cariño, todo ese amor que nos brindó la gente Y pues no se lo queremos regresar porque ya lo tenemos a nuestro corazón Pero le vamos a compartir algo a esta nueva generación Más de 20 años ¿no? De trayectoria ya Y pues los integrantes originales siguen Sí, de aquí seguimos, avanzamos así yo Claro que sí viejón, claro que sí Los originales sultanes del norte Y luego el compadre Iván también ¿no compadre Iván? A todos los que da el viejón Oye este, por acá, por acá A ver, es que estaba, estaba escuchando Nos acaba de llegar un audio Donde, mire, vamos a ponérselo por acá Que es para ustedes, justamente, de los radio escuchas Así es que lo ponemos A ver, ya me estaba por acá, a ver, lo todo Y eso es lo que... A ver Ahí, es, es Gracias, gracias Reforzándose para felicitarlos El mérito es todo suyo Esa trayectoria, todos estos años que le han dedicado Y sobre todo, cómo han venido trabajando fuerte y constante Pues aquí están los resultados Así es, y el próximo lunes ya también tenemos una cita En punto de las 11 de la mañana Con toda la música romántica Que caracteriza también a los sultanes del norte Pero bueno, platícanos un poquito acerca del nuevo material Que vienen a presentarnos también Ah, pues mire, pues sin escaparse de las manos Viene algo inédito, romántico De nuestro gran amigo Gabriel Mafiro García Qué bueno que a veces se puede transmitir Con una alegre tonada Con una canción romántica Con una canción de desamor Pero el asunto es sacar lo que traemos Y hacérselo saber al público Que andamos enamorados Más este mes, no, oiga Del amor y la amistad que vamos a estar Pues compartiendo con ustedes Ese día tan especial para todo el mundo Principalmente de amor y de amistad Porque es lo que le hace falta ahorita a este mundo Ahí le encargamos, ahí le encargamos Una otra mitad de las de los románticos sultanes Así que lo sigan solicitando Y yo también está muy buena Platicando con la producción de sultanes La gente que está atrás de ahorita De nosotros, como dijimos anteriormente Mi compadre Iván Valera Ya quedamos de hacer Una recopilación De todos los éxitos de sultanes del norte Pero hacerlo en vivo También para regalárselo a la gente Así es Nosotros nos vamos a despedir Pero el lunes Aquí nos estaremos viendo Una hora Donde vamos a tener la oportunidad De estar charlando Donde vamos a tener La oportunidad de estar disfrutando De los temas románticos De sultanes del norte Y por supuesto Antes de despedirnos A ver, algunas palabritas Pues este Que nos esperamos De once a doce Que no se nos vaya Vamos a estar aquí Compartiendo con usted ¿Verdad Iván? El chicho ¿Qué sirve de palabra? ¿Qué chicho? Ay Iván Tú todo el tiempo no Iván ¿Qué pasa? Por lo más decirle a la raza Que siga solicitando el tema Mi otra mitad Ahí está Y con ese justamente Ahorita Nos Nos Nos